Muchas veces los corredores se suben a la balanza y notan que a pesar de entrenar sistemáticamente y de una forma sostenida, suben de peso. Lo cierto es que pueden existir varias razones por las cuales esto esté sucediendo y no hay que perder de vista que una de ellas puede ser que el entrenamiento, principalmente el de fuerza, puede hacer que estés ganando masa muscular. Tené en cuenta que los músculos son más densos que la grasa, lo que significa que podrías notar un aumento de peso corporal a medida que desarrollás más músculo, incluso si estás perdiendo grasa. Dicho de otra forma, en ese caso estás cambiando tu composición corporal, que no es lo mismo que engordar. Y en este caso puntualmente sería todo lo contrario. Otro motivo muy común para que la balanza muestre números que no nos agradan es la retención de líquidos. Muchas veces después de un entrenamiento, especialmente de los más intensos, nuestro cuerpo suele recurrir a esta estrategia de retener líquidos para así ayudar a recuperar y reparar músculos. Y esto lógicamente va a causar un aumento temporal de tu peso corporal. Y está claro que en este video estamos hablando de algunos supuestos. La única verdad va a salir de una medición antropométrica que te va a hacer un nutricionista. Pero quiero que tengas en claro esto, hay mucho más que los datos que te da una balanza. Es un número nada más. Y lo más importante es qué hay detrás de ese número. Es decir, cómo es tu composición corporal. Y en esta composición corporal, por supuesto que también puede estar el caso en donde no estás subiendo de masa muscular ni estás reteniendo líquidos, sino que lo que efectivamente está pasando es que estás aumentando en tejido adiposo. Estás teniendo más grasa. Y en esto, si bien el tema es muy extenso, muy largo, para resumirlo, si no haces un déficit calórico controlado, no vas a bajar de peso. Y muy posiblemente subas tu cantidad de grasa corporal gradualmente, poco a poco, de tal forma que en un tiempo determinado, como por ejemplo a fin del año, te encuentres que tenés algunos kilos de más, aún cuando estuviste entrenando todo el año y cuidándote en las comidas. Y aquí tené presente que si bien el ejercicio físico quema calorías, es posible que estés ingiriendo más calorías de las que gastás. Y allí no hay déficit calórico, sino superávit. Por esto es fundamental llevar una nutrición equilibrada y controlar el tamaño de las porciones para asegurarte de no ingerir más calorías de las que realmente necesitas. En este sentido, a veces después de hacer ejercicio físico, podemos sentirnos más hambrientos o creer que merecemos un premio y así poder comer más cantidad de comida o alimentos muy calóricos. Y eso puede llevarnos a ingerir más calorías de las que acabamos de quemar con el ejercicio. Pensá en tu cuerpo como si fuese una pileta, una piscina, que tiene, por ejemplo, 200 litros. Si le echás 200, 5 litros, esos 5 litros se van a rebalsar. Y eso es, en definitiva, lo que va a terminar yendo a tu tejido adiposo. Más allá del tipo de macronutrientes que estás ingiriendo, si se trata de grasas, de carbohidratos o de proteínas. En todos los casos, el exceso va a terminar en tejido adiposo. Es una creencia falsa, por ahí, pensar que solamente si comes grasas vas a ganar en tejido adiposo. Todo lo que se exceda en cuanto a calorías en esa piscina va a terminar yendo al mismo lugar. Y por esto, la nutrición, al igual que el entrenamiento, debe programarse de una forma personalizada. Cada persona es un mundo. Cada persona necesita una cantidad determinada de calorías por día. Por ejemplo, de acuerdo al tipo de entrenamiento, de actividad que haga. Y también, un balance determinado de nutrientes. Y atención, porque la idea tampoco es que bajes demasiado esa ingesta calórica. Hablamos de un déficit calórico controlado, que en términos generales suele aconsejarse que vaya en torno a las 400 calorías diarias como déficit. ¿Por qué? Porque si comes muy poco, eso va a traerte problemas de salud y al mismo tiempo no vas a poder cumplir con tus entrenamientos. Entonces, sería un pésimo negocio comer demasiado poco. Tampoco te va a servir. Por eso, el déficit calórico debe ser controlado. Una vez más, ahí tenés la importancia de acudir a un profesional de la nutrición, a un nutricionista, nutriólogo, como te guste llamarlo, para que haga un plan a medida, para tu caso en particular. Otra razón, aunque menos frecuente del aumento involuntario de peso corporal, son los cambios hormonales, que pueden ser causados por factores como el estrés, la falta de sueño y descanso adecuados. Por esto, es importante abordar estos factores y mantener un estilo de vida saludable en general para favorecer la pérdida de peso, entendiendo que esto suele ser un proceso lento, que hay que tomarlo como se toma a una carrera de larga distancia. Tenerlo bien presente y olvídate de los métodos milagrosos que te van a hacer perder peso rápido en pocos días, en cuestión de semanas. Buscá hacerlo siempre de forma progresiva y sostenida en el tiempo. Como también sucede con el entrenamiento, es fundamental ser pacientes y consistentes en el esfuerzo. Por último, ten en cuenta que si te preocupa el aumento de peso corporal, a pesar de estar entrenando constantemente, es recomendable llevar un registro de tu alimentación y de tu actividad física para así tratar de identificar las posibles áreas a mejorar. Escuchá a tu cuerpo, presta atención, conoce a tu cuerpo. Recordá siempre que uno de los mayores legados de hacer actividad física de forma regular a diario es el autoconocimiento de nuestro cuerpo. Conocete, trata de evaluarte permanentemente, observá, escuchá qué está pasando con tu organismo. Y si en esta observación permanente notás que algo no encaja, acudí a un profesional de la salud. Si este video te gustó, te sirvió para algo, déjale tu me gusta. Y me voy a poner muy contento si además dejas un comentario. Y si ese comentario empieza con la palabra peso, voy a entender que llegaste hasta acá y que de alguna forma te aportó algo. Nos vemos en el próximo video del canal. Para que falda poco, abrazo de finisher para todos.